...su presencia, porque son un canal hacia nuestra hinchada, hacia nuestros socios. Ya superé el momento difícil. Que, como transparentamos desde un inicio, el convenio de divisiones formativas lo realizó el directorio, lo realizó el directorio, lo tomamos cinco meses para pulirlo, hacerlo de manera institucional, con un acta que certifica eso, y que, en definitiva, todo lo que consta en cuanto a academias y jugadores, después del segundo año de administración, o sea, a partir de enero de este año 2018, todo pertenece al club, todo pertenece a Barcelona. Barcelona, hoy vamos a hacer con nuestra gente formativa, como hacemos todos los años, un informe del periodo, del ciclo, de lo que se está entregando, y hoy Barcelona tiene 54 escuelas de formación en las cinco regiones del país, más una en Nueva York, que ya está funcionando, en donde la idea y el objetivo puntualiza y señala que es buscar las 100 sucursales, todas nutriendo a nuestras formativas, pero además recibiendo algo que Barcelona no tenía, no existía, un aporte de franquicia, un aporte de recursos, en donde hoy a Barcelona le ingresan, a través de esas sucursales, 375 mil dólares al año para intentar cubrir en gran parte el presupuesto de las formativas. Si este objetivo se logra de llegar a las 100 sucursales, estaría cubierto absolutamente el presupuesto anual. Ese es el objetivo fundamental. Después, orgulloso del trabajo, orgulloso de lo que se ha hecho. Yo dije que acá hay una palabra y una actividad que no quiero nombrar. Y usted que es de ese diario lo debe saber muy bien. Acá hubo un entorno más allá de lo deportivo. Y yo no soy parte de ese medio. Soy netamente deportivo. Y vine y fui invitado a un proyecto deportivo. Con alguien que estimo, quiero muchísimo y que es la única persona que hubiese regresado a Barcelona. En el año 2002, por ahí empecé, cuando todo el mundo me decía que siga jugando, me retiré. Porque sentí en mi corazón cuando falleció mi papá que tenía que dejar de jugar. Y quise dejar ese... Esa presencia mía en la gente que todavía me dice alfarito. Sin cuantón y alfarito. Entonces, todavía le dicen de la misma manera. Eso habla de cariño y de respeto. Y es algo que no tiene precio para mí. Me conocen hace 25 años. Que demuestro lo que siento y que fue para mí una decisión muy especial regresar al club. Solamente lo hubiese hecho con quien lo hice. Con José Francisco. Y... hoy por hoy creo que... no creo... insto a la hincha barcelonista a apoyar incondicionalmente a nuestra institución. desearles un gran 2019. Tenemos que pensar que lo mejor está por suceder siempre. Y que así será. Con mucha fortaleza. Con mucho unión. Y no hay mucho más. Yo tenía pensado no recibir preguntas. Pero en realidad por respeto soy colega de ustedes. Gracias. Gracias.